Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a contar un poco la experiencia que tuve en Finlandia. Si querés decirlo. Bueno, en principio tomé esta frase y la modifique, esta frase de Andrade, porque Finlandia y Lati son un poco esto para mí. Bueno, no sé bien qué es, pero voy a intentar con estas imágenes y un poco mostrándoles el proceso de diseño que hice en Finlandia, tratar de que entiendan ese qué sé yo de Finlandia. Bueno, hace dos años viajé a Lati para hacer el proyecto final de mi carrera. Y empecé, bueno, llegué a Finlandia en pleno invierno, cuando los días son bien solamente entre los 4 y 5 horas de luz y el promedio es de 25 grados bajo cero. Pero enseguida lo que tiene el país es que los días se van alargando muy rápido y viene esta parte que, aunque son pocas horas de luz, son días muy, muy luminosos y parece realmente otro lugar. Esto, bueno, está en Lati, es la ciudad donde yo vivía, que en invierno empiezan a abrir las calles que van sobre el lago y la gente cruza la ciudad de un lado a otro caminando o sobre esquí o sobre trineos. Y bueno, también el sol es algo muy preciado, así que cualquier rayo de sol aprovechan para quedarse en sus trineos o en el esquí. Esta costumbre, esta también es una costumbre de Finlandia, que es mantener siempre en movimiento el agua de los lagos para tener un espacio donde semanalmente o algunos a diario puedan sumergirse en el lago y poder así favorecer a la circulación, que bueno, yo estuve como algo muy saludable. Este es el Politécnico que yo estudié y acá empieza un proyecto porque a partir del Politécnico conocí a una pareja, él es argentino y ella es finesa y me hicieron la propuesta de diseñar una heladería y cafetería en Finlandia. Este es el local donde después se construyó la heladería. Es una fachada típica del centro de una de las ciudades de Finlandia. Son fachadas así grises. Y bueno, lo que ellos querían es darle a esta heladería una impronta de caminito. En principio a mí la idea me hizo un poco de ruido porque pensaba cómo poder llevar esta imagen de caminito a un lugar y a una cultura tan distinta. Pero después de a poco empecé a buscar y encontrar en Finlandia edificios o texturas que me acercaban más a esta idea de caminito. Este edificio es en Rauma, que es una de las ciudades más antiguas de Finlandia que resistió a todos los incendios y ahí se veía algo como utilizan el color. También es Nespo, que es cerca de Helsinki. Y la arquitectura moderna está incorporando otra vez en la madera el color. Esta fachada también es cerca de Helsinki. Y se ve esta cercanía o esta forma de utilizar el ritmo que generan las fachadas y las texturas. Esas fueron como las cosas que tuve en cuenta o que no hacían que esta idea de hacer una heladería con un prosta de caminito pareciera como algo tan shockeante en Finlandia. Si bien lo que enseñé fue una heladería, no tiene una imagen fría, como estamos acostumbrados a ver acá. Sino que ellos, si bien consumen mucho helado durante todo el año, también buscan que sea un espacio cálido. Esta es la planta baja de la heladería. Es un espacio longitudinal y se ve como una calle de caminito. Y esto es el subsuelo, que es un espacio más de encuentro y como si fuera el centro o el patio de los conventillos. Es un espacio que tiene sillones para que se queden los grupos y que puedan compartir. Y tiene también elaboración a la lista. La idea es que puedan ver mientras se elabora el helado y ver el contraste entre un espacio frío y con pocos colores como es la cocina y un espacio más cálido que es donde están los clientes. La idea de esta heladería también me ha acompañado de un producto o de los productos que venden ahí, que son helados argentinos. Y este es el producto estrella, digamos, que se llama Bafa Picada, que significa picada libre. Y la idea es que sea un producto también que sea para compartir y que a veces rompa un poco las barreras que existen entre los mismos fineses. Y bueno, este es un poco el recorrido de mi viaje y del proceso de diseño de cómo llegué a Finlandia en pleno invierno y cómo de a poco pude ir entendiendo cómo es la cultura y ver cuáles son los puntos de contacto con Argentina y ir descubriendo el color que también tiene ese país. Aplausos 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 Aplausos